¿Ya está grabando? Me voy a esperar unos 3 minutos Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Nunca había hecho una introducción así de fácil de rápida, pero no me importa Esta es una temática que ya había visto antes en mi youtuber favorito No, no es una copia, es una inspiración hacia hacia eso, pues Aquí está mi amigo Cristo, me está apoyando en la grabación de este video, me prestó me prestó su casa para grabar esto, su cronómetro y eso, porque en la mía son mis hermanos y no se iba a poder hacer nada Ustedes se entienden, ¿no? ¿Quieres que me sigan tus redes sociales? ¿Tu canal de Youtube? No, no, no lo voy a hacer Bueno, antes de comenzar este video, quiero que me sigan en mis redes sociales porque ahí fue donde empezó esta temática si no saben qué fue lo que sucedió mis redes sociales te van a aparecer aquí en pantalla inclusive en la descripción de este video ¿Qué más? De igual manera está mi Facebook personal no son 100 preguntas son como 53, 54 porque pues no deben de saber que un canal con 300 subs no es muy la gran cosa, ¿verdad? Sí hubo apoyo de muchos seguidores y pues bueno, vamos a empezar con eso amigos Bueno, a través de mí se encuentra un cronómetro que es de 5 minutos cuando empiecen las preguntas le voy a dar play al video no van a ser los 5 minutos completos solamente van a ser como 2 minutos así que empecemos con esto Inición el cronómetro No, no lo han iniciado Reyes Dice, ¿tus padres saben de tu canal de YouTube? Sí, sí saben Manuel Estrada, el mismo dice ¿Eres quinine? No Gloria Guzmán pregunta, ¿me amas? Pues obvio ¿sí? Luis Artur 12 pregunta, ¿te caigo mal? No, no, no para nada, viejo Ezaúl Morales ¿planeas casarte alguna vez? Ah, la shit Esto es muy difícil, ¿eh? Es que debe ser que unos jóvenes en ese momento y no tienen planas de que no Jair dice ¿te vices mucho con el formato al día? Me encanta el fornito lo juego todo el día Sí, sí, sí Jano QB237 ¿Quieres ser mi novia? Es neta No, ¿qué pedo con eso? Si tuvieras que Ah, Christopher Alejandro te pregunta el más guapo dice Si tuvieras que escoger entre matar a un bebé o asesinar al amor de tu vida ¿a quién eliges? Bebé, es sí y tu amor no Pues si de por sí me cuesta conseguir pareja ¿qué ocurre? No, obviamente ¿no? Anto Si digo no si digo sí se muere el bebé No ¿A quién salvo? Ah ¿A quién mato? Tu amor es no y el bebé sí Si digo no se muere mi amor de mi vida y si digo sí se muere el bebé Sí Ah, sí Anto me pregunta ¿eres malo o bipolar? No yo seguro pero hay que hay que ir un poquito más lento porque ¿te crees guapo? No ¿Le has pegado a tu hermano o hermana? Sí pero no de golpe así como de pum realmente jugando ¿verdad? ¿Tienes novia? No ¿Estudias? Sí ¿Tienes persona favorita? No no, no lo tengo ¿Extrañas a tu ex? No ¿Te has drogado? ¿Ah? ¿Te has drogado? Sí ¿Por night? Me encanta el fornito lo juego todo el día esto no es minecraft me encanta qué buen ¿Te gusta tomar? No, 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 no me drogado ¿Te gusta tomar? No ¿Eres virgen? Sí Carla08 ¿Has escrito diarios? No ¿De qué? 42 no sé qué más ¿Te caigo bien? Sí ¿Amas a tus subs? Sí Sí, obviamente Alec Leo pregunta ¿Cómo es que ella no me ama? O si el Iván ¿Ella me ama? Obvio Sí Emilio HBK ¿Te gusta el pan? Sí ¿Vania tiki tiki tiki? ¿Te gusta tu escuela? Sí ¿Eres homofóbico? No Arturo Aro ¿Todavía te gusta Kenia? Oh shit ¿Sí? Liz te pregunta ¿Te gusta el pan? De nuevo Sí Sebastián ¿Te has enamorado de alguien hasta creerle hacerle el de ¿Qué? ¿Hasta quererle hacerle el delicioso? No Gerardo Valencia 768 ¿Te gustaría participar en un proyecto de teatro callejero? Sí Me encantaría Sí Andy Gigi ¿Te gusta hacer colaboraciones con Brad Chivas? Sí pero ese bato siempre se ofrecía el güey Gonzalo Hermeta ¿Harás otro sorteo? Sí Lalo Ramírez ¿Eres otaku bro? No Fortnite y su as Oh yeah André Jimena ¿Eres otaku? No Fortnite y su as ¿Me amas? Sí ¿El mismo colaboración o qué? Claro Código Isoas en la tienda de Fortnite Edgar 4 ¿Te has hecho la suicidación? Sí ¿Qué niñas de 75-14 ¿Te gustó? Sí ¿Creemos que somos amigos? Sí ¿Isao Cervantes para cuando un torneo? ¿Isao Cervantes es el mismo? ¿Puedo ser tu fan destacado en Facebook? Sí Andrea García ¿Eres otaku? No ¿Qué trincón es de los otakus? Bueno ¿Se podría decir que tu exit ahora es mayor que el de Weird Shiba? Weird Shiba Pues no sé yo digo que no te enojes Shiba yo digo que ¿Sí? ¿Ya tomaste agua? Sí ¿Oyes a Weird Shiba? No Ahí gané Ahí gané Sí Los flacos Los flacos Ya es todo Bueno amigos como acabaron de ver esas ¿Cuántos fueron? ¿53? ¿51? Fueron más de 2 minutos yo pensé se los juro que yo pensé que iba a durar unos 2 minutos o menos pero no aquí está toda esta hueá obviamente ya saben y bueno quedaron con 20 minutos de segundo de restantes medio segundo restantes y ya saben ¿Qué más puedo decir? Ahora sí sin más que decir nos vemos en un próximo video Adiós Bueno ya Se fue esta hueá